La pareja terminó su tour por Italia y ahora disfrutan de Grecia. Carlos Rivera y Cintia Rodríguez siguen dando de qué hablar y es que se encuentran disfrutando de su amor en Europa. La pareja, quien es muy privada sobre su noviazgo, estuvo recorriendo varias ciudades de Italia y ahora se han pasado a Grecia para continuar su romántico viaje. Luego haber visitado al Papa Francisco en el Vaticano y que se comenzará a rumorar que llegaron al altar. Sin embargo, los cantantes han preferido ser muy discretos y no han confirmado o desmentido su matrimonio e incluso han decidido no publicar fotos juntos. Sin embargo, es obvio que ambos están en el mismo lugar ya que suben imágenes de los lugares turísticos que visitan. Su paso por Italia llegó a su fin, así lo reveló Rivera, quien el pasado viernes, 17 de junio, compartió una imagen que sin duda arrancó suspiros ya que aparece en las paradisíacas en las playas de Miquenas, Grecia, donde mostró su bien trabajado torso mientras se tomaba una selfie. Dicha imagen lo acompañó con el siguiente mensaje. Desde Miquenas viendo que ya somos 8 millones en esta familia de Instagram, gracias por acompañarme en este camino, los amo muchos millones de veces más. Pero Cintia Rodríguez no se quedó atrás ya que también sacó varios suspiros a sus seguidores ya que subió unos. Vídeos a sus historias de Instagram, en donde aparece luciendo un impresionante bikini rojo mientras caminaba por las calles de Miquenas. En una de las más recientes historias de Instagram compartidas por la presentadora llamó la atención de sus fieles seguidores. Aunque no aparecen sus rostros, tanto ella como Carlos Rivera aparecen chocando sus copas en señal de celebración, lo que hace suponer que están disfrutando al máximo de sus vacaciones. La también cantante horas más tarde subió otros vídeos en donde lució un impresionante bikini blanco que resalta sus encantos y atributos mientras disfruta del esplendoroso sol que baña las costas de Grecia. Hasta el momento se desconoce si este viaje forma parte de su luna de miel, si es que llegaron al altar. Los fanáticos de ambos esperan que pronto anuncien que ya son marido y mujer.